Hola a todos chiques, bienvenides a un nuevo video Yo soy Lupe Victoria y esto es Citadina Amigues, fue mi cumpleaños Fue mi cumpleaños, pero no firmé nada de mi cumpleaños Voy a insertar quizás un par de fotos por acá, que subí a Instagram Pero no firmé nada de mi cumpleaños Llevé la cámara, estuve ahí, pero la verdad es que me dediqué a disfrutar Con mis amigues, no son personas que generen, que sean grabadores de contenido ni nada Entonces capaz que no les copaba mucho la idea de ser filmados constantemente haciendo todo Pero les voy a contar en qué consistió mi cumpleaños Les voy a contar un accidente que tuve Y les voy a mostrar los regalos que los tengo acá atrás mío Primer accidente que tuve Nosotros pensamos con Gaby, qué carajo cocinar Porque había pronosticada lluvia, lluvia para todo el fin de semana Y mi amiga Mica me prestó la terraza de la empresa que tienen O sea, de una oficina Para hacer mi cumpleaños Y bueno, todo fue un poco caótico Y vamos a tirar algo a la parrilla Dijimos, no vamos a hacer parrilla porque si llueve se nos caga el menú Así que vamos a hacer otra cosa ¿Qué podemos hacer? Listo, bondiola, la cerveza desmenuzada Para hacer sanguchotes, perfecto Compramos 4 kilos de bondiola La cantidad de planta que gasté en mi cumpleaños no tiene ton ni son Me parecía que era un montón Así que eran grandes O sea, eran dos bondiolas Pero eran grandes Así que cocinamos una el viernes a la noche Y la otra el sábado a la mañana Estábamos en la casa de mi amiga Liniers Y en la olla donde estábamos cocinando No cerraba bien la olla La bondiola estaba hirviendo así a dos horas Con cerveza, con caldo, con barbacoa, etcétera, etcétera Yo cierro la tapa, se me zafa y meto la mano entera Meto la mano entera en la olla No sé si se ve ahí, quemado Miren mi dedo, quemado, mis deditos Me cagué quemando Me cagué quemando, amigues Estuve 4 horas con la mano prendida a fuego La puse de toque abajo del agua Porque eso es fundamental Te quemás y al toque abajo del agua Y después llegué a casa, me puse platzul Y bueno, y ahora la tengo así Ahí está Y ahora la tengo así Y me cago un poquito el cumpleaños Posterior a eso, yo había invitado 13 personas Más 4 niñas O sea, hijos, hijas de mis amigas Y al último momento hubo algunos problemitas de salud Y se me bajaron Así que bueno No importa, la pasamos súper bien Estuvo re lindo Jugamos juegos Acuérdense que yo estoy sin tomar alcohol Así que fue mi primer cumpleaños Hace muchos años sin tomar alcohol Súper bien Y el domingo, o sea, el domingo 6 Cuando fue mi cumpleaños Vinieron dos amigas Que no habían podido vivir en el anterior Con sus hijos Y comimos aguchitas de miga Y comimos torta Y recién me clavé un pedazo de torta Lemon paella que había sobrado Porque también compré dos tortas A todo culo Bien Entonces, ya les conté el accidente Ya les conté esto Vamos a ver los regalos Mis regalos Mi hermano Iván estaba sorprendido De la cantidad de regalos que recibí Porque él ha hecho cumpleaños multitudinarios Y nunca le regalaron nada Pero bueno, somos gente grande Cumplí 36 Con lo cual Un regalito estaba bien Empecemos con los regalos ¿Con cuál empiezo? Vamos a empezar con este Que para mí es de lo más hermoso Que vi en mi vida Mi sobrina Elena Me voy a poner así A ver si hace poco Mi sobrina Elena Me hizo este dibujo Acá estoy yo Acá está Tecito Y bueno Una de las cosas que me dijo Que me pareció hermoso Es que había colores Que no tenía Entonces los Los armó ella No es una artista espectacular Este es un regalo Que me hizo ella La amo Bien Vamos con el que sigue Vamos con este Mi amiga Mika Me regaló Pañuelitos Yo me los empecé a poner todos Son pañuelitos así Como cuadraditos Y nada No sé Por ejemplo A ver Bueno Les voy a mostrar los colores Ese Me regaló Este A ver Que otros colores hay Este Este Chicos Son como 6 pañuelos Este Este Y este Así que bueno Son pañuelitos Pañuelitos Bueno Me podría poner uno ahora en el cuello Como para Ah Este que me recombina Este me combina A ver Nos vamos a poner así Tecito No es para vos Tecito No Me voy a poner así En el cuello Ay Ay Lupe Que hermosa Me queda bien Ah Tiene la etiqueta A ver si se la puedo sacar Ah Re fácil Que tal me queda Me lo voy a dejar Listo Pañuelitos Este fue el primer regalo El primer regalo que recibí No O sea Les voy mostrando Es el primer regalo que les estoy mostrando Que tenemos por acá El regalo de mi amiga Sabri Que la amo con toda mi alma Y cuando lo vi me sorprendió Bueno tenemos el culo de un gato Bueno Sabri me regaló esto Que dice Lupe Hermoso Ay que linda Y tiene varias cosas adentro Vamos a ver Lo primero que veo es esto Una Caja de saumerios Súper ricos A ver Tiene una cita scotch Son así Por dentro Que ricos son Premium Incienso Hermosos Todavía no los prendí Así que podemos prender uno Y vamos a ver que tal Tiene esto Tiene esto Miren Es una cartuchera Miren Tiene cierre Pero está hecha con Con plástico Está hecha con Cosas recicladas Sabri Y sus hermanas Más que nada Su hermana Rocío Reciclan Cosas Así que miren Miren esta billetera No sé si se pueden ver Los detalles ahí Tiene bolsillitos Para las tarjetas Tiene todo Y está hecho De plásticos reciclados Y miren Tiene como un Brochecito Miren que linda Con su Neceser Y adentro de Neceser Hay cosas A ver Stickers Sticker uno Y sticker Número dos Con un brochecito Miren que lindo Bueno Ahí está Sabri Está en lo más Sabri es actriz La pueden ir a seguir A su Instagram Bueno no está actuando igual Pero la pueden ir a seguir Su Instagram es Bueno Después de eso Sabri es actriz Y sea hermosa Bueno Paren Paren que no termina acá Miren lo que es Este regalo Chicos grité Medias de Harry Potter Miren las medias de Harry Las amo con toda Mi alma Paren Foco Foco Tarda un montón O sea Foco Tocamos Miren que lindas Las amo Las amo Medias de Harry Potter Y que más tenemos Uy Y tenemos Chocolates Un KitKat Que este no lo A ver ¿Está bien esto? Ah no Un KitKat Que este no lo Este no lo probé De chocolate blanco Y un Mousse Digo Un Un Milka Oreo Que tampoco lo probé Esos fueron los regalos De Sabri Yo quería hacer Este unboxing De mis regalos Para luego ya Buscarme el lugar Seguimos con esto Esto es Bueno Está medio rota la bolsa Pero es un buzo Les cuento Mi amiga Anto Tiene un local En Avenida Avellaneda O sea En realidad Sobre Bogotá Una galería Les voy a poner la dirección Por acá En algún lado Se llama Fuel Oil Tiene su Instagram También les voy a ponerla Eh Su Instagram Porque tengo varios buzos de ella Hace unos estampados O sea Ellos son Son fabricantes De buzos Remeras Con estampas Y me preguntó Si quería una remera O un buzo Yo le dije un buzo Porque yo tengo dos buzos De ella Y son espectaculares No me los saqué por nada Y ahora como ya volvimos a la escuela A trabajar Quería un buzo Para la Para navidad Que va a ser Para invierno Así que este es el buzo Pero no sé si ven Lo largo Es un maxibuzo Tiene Tiene capucha Y es Súper largo Chicos Me llega por abajo de la cola Bueno Ahí no se ve Pero bueno Ahí está A ver Ahí está Con este estampado Se vio Con este estampado Nada Para invierno Y además No sé No sé cómo explicarles Eh Como Es súper grueso Y calentito Así que para invierno Con el delantal arriba Para ir a dar clase A la escuela Regalo Que Quedan dos En realidad No No quedan dos Así que Chicos Seguimos Seguimos con esto Esto Que ven ahí No sé si dice ahí No, no dice Es un disco rígido externo Me lo regalaran mis dos hermanos Con mi cuñada Betania Eh Me preguntaron que quería Y yo les pedí Un disco rígido externo Porque bueno Con esto de los videos Mi computadora está a punto De colapsar De tantas cosas Y hacía un montón Que tenía que comprarme uno Y bueno Y vieron La economía Entonces aproveché El cumple Y se los Y les pedí Y bueno Y les pedí esto Que me regalan los tres Y esto Buenísimo Porque encima Yo les había pasado uno Que tenía 160 GB Re poco Y ellos me compraron de Bueno son mil GB Chicos Un lit No sé Vamos a abrirlo Esto si yo no lo abrí Sola Así que vamos a ver Que onda Ay no lo puedo abrir Ahí está A ver Ay casi se me va a la ver Ay es muy chiquito Es muy chiquito Miren Acá está Lo tengo que probar Miren lo que es O sea es Ínfimo Súper chiquito La marca La marca es W The Elements Y bueno Viene Con esto Y viene con El cablecito USB Que es bastante Corto Por lo que veo Bueno y el manual De instrucciones Es espectacular Chicos Viene de bárbaro Lo re necesitaba Pero posta Lo re necesitaba Así que Gracias Manuel Iván y Betania Me queda este Y ya podrán observar Lo que dice acá No Ay no Ay Rapanui Amigues La marca de chocolate Más rica del mundo Y viene Con esta cajita Está haciendo poco El tecito Bueno Esta cajita Que dice Corazones de chocolate Y ya me comí uno Debo confesar El mismo día De mi cumpleaños Y a ver Paren Bueno Y vienen Bomboncitos Miren Son bomboncitos En forma de corazón Cuando se le echa adentro Me comería uno Pero saben que Comí un montón de lemon pie Así que los voy a dejar Para después Viene con una cajita Adentro Y después Esto no termina acá Tenemos Esto Voy a tapar el tecito Porque Chicos El olor a chocolate No, 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 no No, 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 no No sé si entienden esto O sea No sé si se ve Lo que hay ¿Me entienden? Lo que hay Hay No, no Ay por favor Bueno que tengo Dejame este pecito acá Que rico Que rico No me voy a dar un empacho A mi Nada Esto me lo regalaron Mis amigos Belu y Eugene Espectacular Hermoso Riquísimo Bueno Les quiero contar Que mientras cierro esto Que me faltan dos regalos Me falta el de mi amiga Pachu Que no la vi Porque justo se enfermó No con COVID Pero bueno Me dijo que tiene su regalo Y me falta el de Gaby Que todavía no me lo ha entregado Me queda este Un sobrecito precioso Y adentro Y adentro Mira Tenemos Esta tarjetita Y dice Muy feliz cumple Lupita Te aman Pipi y Juli Mis amigas Y tenemos ¿Dónde dice? Acá Se vio En la entrada Para la exposición Que se llama Imaging de Van Gogh Vamos a ir El sábado 19 A las 14.30 Y nada Eso chicos Es espectacular Nosotras Íbamos a ir Y me regalaron la entrada Uy para que me estoy haciendo Disfoco yo Ahí está Me regalaron la entrada Los amo Así que bueno Eso Creo que es todo Falta el regalo de Gaby Star Que todavía no me lo hizo Y falta el regalo de Pachu Que no la vi Y bueno Pero ya sé lo que es Porque lo elegí yo Es un colpiño Porque me vienen bien No chicos Tengo dos bombachas Y dos colpiños Mmm Que delicia Bueno Recibí un montón De regalos Estoy feliz Feliz No sé si esto Lo debería poner A la de Ela No sé Amigues Eso es todo Cumplí 36 años La pasé bomba No hay registros No Les voy a poner Unas fotitos Ya empecé A trabajar de nuevo Así que se vienen Los vlogs En todos los barrios Porteños Yendo Y saliendo Trabajar Como el vlog Más Y nada más A mí es eso Es todo No se olviden De suscribir A mi canal Si tienen ganas Dejarle like Si les gustó Algún regalito De estos Pueden decirme Cuál fue el regalo Preferido De ustedes El mío Todos 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 Sobre todo El dibujo De mi sobrina Elena Y Se viene El video Pronto De Harry Potter Con mi sobrina Olivia Les maestres Docentes Ya volvimos a trabajar Pero hay chiquis Y gente que sigue vacaciones Así que Ojalá se sigan entreteniendo Con los videos Y nos vemos En el próximo Chao Adiós